Por fin llegaste, mi amor. Sí, mi amor, estoy emocionada. Cuéntame qué vamos a hacer. Nos vemos ya. ¿Estás lista? Sí. Yo estoy lista hace rato esperando por ti. Sí, cuéntame qué vamos a hacer. Una vueltita en el bote, como te había dicho. ¿En ese bote? Ajá. ¿Pero y de dónde a ti se te ocurre que yo me voy a meter en ese bote? ¿Qué tiene de malo? Nada. ¿Sabes qué? Yo creo que tenemos que terminar, ¿sí? ¿Pero cómo así? No, no, es que no entiendo, de verdad. ¿Pero qué pasa? No, 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 no. ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quite, tú nunca me vas mal Pa' no pensar en ti, tengo que fumar Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quite, tú nunca me vas mal Pa' no pensar en ti, tengo que fumar Hoy voy a romper la noche, hoy yo voy a janguear Hoy voy a aprender y no lo voy a pasar Te juro por mami que en ti no voy a pensar Errores como tú no me vuelven a pasar A veces la noche se vuelve martirio Como nuestro amor que se vuelve un delirio Mi alma está en guerra, está en renocidio Las botellas de vino terminan en vídeo Y tu puta en verdad que te envío Pero nada, tú vas a extrañarme Cuando abra la cartera y no tengas nada Cuando él te lo meta y no sientas nada Cuando te sientas sola perdida en la nada Tú puedes arreglarlo pero no haces nada Baby, gracias por nada Ahora sobran los tócitos y los chavos Tu amiga dando like si le meto la grabo Me cago en tu madre y la de tu abogado Prende la radio, te dejo un recado Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quite, tú nunca me vas a amar Pa' no pensar en ti, tengo que fumar Lo mejor de todas para salir Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Ya sé lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quite, tú nunca me vas a amar Pa' no pensar en ti, tengo que fumar Lo mejor de todas para salir No tengo que esperar que te termine este vestir Hoy en noche me la di, me voy a divertir A tu amiga le acabo de partir Como dice Mickey, no te voy a mentir Fui uno más de tu colección No sé, entre tú y yo ya no hay conexión Para el cara o el pelo no hay reconciliación Ahora te escucha llorar en tu habitación Yo nunca por saber Dejo que todo fluya Quiero en mi vida y no pueden con la suya Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pasé lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quite, tú nunca me vas a amar Pa' no pensar en ti, tengo que fumar Pa' no pensar en ti, tengo que fumar Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pasé lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quite, tú nunca me vas a amar Pa' no pensar en ti, tengo que fumar Pa' no pensar en ti, tengo que fumar Pa' no pensar en ti, tengo que fumar Gracias.